El Antonio le están aplaudiendo ¡Ahí va! ¡Vamos al Antonio! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al Toñito! ¡Métele! ¡Métele! ¡Métele ahí! ¡Métele! ¡Ahí no tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! en blanco Ahí salió. No ve, mi chiviria ya ha ganado. Tú les pegas atascado. Bien, pero si salió, los encabezas al número 10. Ya está horrible eso, ya está horrible. Ya está querido. Ahí se juega. Es el miedo, es el miedo. Es otra cosa. Si te hubieran miedo me hubiera demostrado que rompé. Ahí salió. Ven a ir a la Casa de la Luz Ven a ir a la Casa de la Luz